Música Buenas buenas mis ecos, amigos tengo varias cosas que contarles Primero es que no he subido videos porque andaba de paseo y tenía muy poco tiempo para trabajar en el video Segundo, como pudieron ver tenemos nueva intro en el canal, ya que no tenía una intro y la presentación de cada video era muy aburrida Bueno gente, bienvenidos a otro video de Triple Echo Por lo que decidí ponerlo en el canal Y tercero, pero no menos importante, ustedes mis suscriptores de hoy en adelante serán mis ecos Porque el llamarles gente es muy general y poco creativo Aunque habrá momentos en los que los llame gente porque es una expresión que uso mucho a diario Y creo que ya no voy a hablar más porque si sigo nunca empezamos con el video Cuántas veces se nos han dificultado al hacer algunas cosas o poderlas hacer de una manera más sencilla Por lo que existen los Life Hacks Que son maneras de hacer algunas cosas más fáciles para ahorrarnos tiempo o trabajo Ya conociendo el significado de Life Hacks Vamos a empezar de lleno con esto Que son los 10 Life Hacks que te ayudarán a hacer las cosas más fáciles Empezamos de lleno este video en la posición número 10 Con envolver una botella en una toallita y mojarla Este truco es muy eficaz si tienes visitas y no tienes ninguna bebida fría con la cual recibirlas Puedes probar envolviendo con una toallita o servilleta la botella y después mojarla Para acto seguido meterla al congelador por aproximadamente 10 minutos Y tu bebida estará totalmente fría y lista para brindarle a tus invitados Continuamos en el puesto 9 con usar un hilo dental para cortar tortas, queques o pasteles Si no tienes un cuchillo justo en el momento que se necesita para partir un pastel Puedes suplirlo con un hilo dental, tal como se ve en la imagen Verdaderamente es una manera de reemplazar un cuchillo creativamente Seguimos en el puesto 8 con usar una taza o vaso para levantar un plato en un microondas Has escuchado esta frase de matar dos pájaros de un tiro Pues en este lifehack la idea es calentar dos platos de una vez Para ahorrarse algunos segundos y el hambre que puedan tener tu y tu amigo Esto aplica para microondas que no tienen parrilla Ya que hay otros microondas los cuales si tienen dicha parrilla y no es fake Si tienes alguno de estos electrodomésticos Entonces este lifehack no es para ti Seguimos en el puesto 7 con limpiar la licuadora de una forma más fácil Si se te dificulta lavar la licuadora solo tendrás que echar un poco de jabón Agua y batir como si fuera de hacer un jugo para después enjuagarla Y tenerla limpia como si lo hubieses hecho con esponja En realidad es una idea muy buena, creo que empezaré a utilizarla Es que yo siempre tengo que lavar todo, es muy dura mi vida En el puesto 6 tenemos que utilizar una tapa de un tarro de salsa o pegamento para ponerlo en la aspiradora Primeramente necesitas que la tapa tenga esta forma Si tienes de esas tapas solo te quedará ponerla y limpiar esas cosas que son difíciles de sacarles el polvo Como el teclado de tu computadora Ya podrás tener un teclado limpio y de forma sencilla Continuamos en el puesto 5 con ponerle un llavero al cierre en los pantalones Con este truco el cierre de tus pantalones ya nunca se bajarán Solo tienes que poner un llavero al cierre del pantalón Para luego engancharlo al botón del pantalón y listo Ya nunca nadie te dirá la frase de a como la cerveza En el puesto 4 tenemos que usar una media para encontrar cosas pequeñas Si se te llega a caer al piso algún objeto pequeño como un tornillo Puedes ponerle una media a tu aspiradora para que esta no se trague el objeto pequeño Y así ese objeto quedará pegado en la media Por lo que ya no tendrás que esforzarte tanto buscándolo Seguimos en el puesto 3 con usar un organizador de zapatos para guardar los productos de limpieza Si no tienes tantos zapatos y te sube un organizador de estos Úsalo para poner los productos de limpieza Ya que así están ordenados y tienen puesto fijo Es una gran manera de tener las cosas ordenadas En el puesto número 2 tenemos que usar un post-it para que el polvo no caiga al piso Si algún día necesitas aladrar alguna pared para un arreglo Y no quieres barrer el polvo que vaya a caer al suelo Coloca un post-it u hoja de papel bond de esta manera Y así no tendrás que barrer cuando hayas terminado el trabajo Terminamos en el puesto 1 con usar las bolsas de tus snacks como recipiente De esta forma el uso de platos o recipientes ya no se necesitarán para repartir tus snacks favoritos Solo con doblar el borde superior hacia adentro Y luego enrollar la bolsa hasta que el contenido se asome Sé que es un life hack muy obvio y sencillo Pero aún muchos de nosotros seguimos utilizando platos sin ninguna necesidad Y este ha sido el video de hoy Espero que estos consejos te ayuden bastante Y como siempre dale like al video Compártelo No olvides suscribirte a mi canal que te lo dejo por aquí Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Y también te dejo otro video que te puede gustar Hasta la próxima mis ecos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!